Estrategia número 16 para retención de clientes. Agradecele a tus seguidores. De vez en cuando agradecele a tus seguidores y celebra con ellos. Celebra que tienes seguidores. Haz que se sientan importantes. De hecho, son la razón de tu marca. Si ellos no existieran, tu marca no existiría. Tus redes sociales no tendrían razón de ser. Agradecele constantemente a tus seguidores cuando obtengas los primeros 100. Cuando obtengas los primeros 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Cuando logres esos pequeños hitos, agradecele a las personas por haberte ayudado a llegar a este lugar donde ahora estás. Y existen muchas maneras de agradecerlo. Desde pequeñas publicaciones, fotos. Y puedes hacer concursos, giveaways. Puedes hacer alianzas estratégicas. Y puedes hacer muchas, muchas cosas para celebrar con ellos. Pero finalmente, agradeceles constantemente. Haz que se sientan parte de tu marca. Que se sientan vibrantes. Para que no solamente se conviertan en clientes y seguidores. Para que se conviertan en fans de tu marca.